Sujetos ecuatorianos y guatemaltecos fueron capturados en el Pacífico con cargamentos de droga, pero lo más controversial surge por la magia que emplearon para desaparecer una buena parte de la preciada droga. Este caso se registró en donde fueron capturados los guatemaltecos Jorge Luis Morales Castro de 30 años y Félix Enrique Gracia Salvatierra de 35 y el ecuatoriano Miguel Ángel García Mansillos de 28. La captura también fue en el Pacífico, pero en este caso existe controversia. Primero, porque según la DEA, a los tres capturados se les incautó un fuerte cargamento de cocaína, pero al ser trasladado a la capital solo reportaron 10 kilos. ¿Qué pasó aquí? Esa respuesta la deben dar a la opinión pública los responsables del traslado de la droga, porque no es posible que tan preciado producto para los narcotraficantes desaparezca como por arte de magia. Seguramente un señor del narco no está tan contento por perder 10 kilos de su droga, pero esta vez no se perdió mucho como ha ocurrido durante las últimas semanas. El Ministerio Público tiene doble tarea. Primero, investigar a los tres capturados, el origen y destino de la droga, pero ahora también a los responsables de custodiar la droga durante el traslado a la capital donde los magos la desaparecieron. ¿En quién confiar? Para eso están las autoridades. Pero con este caso surgen más dudas que respuestas. ¿De qué lado están los narcos? ¿Con quién están involucrados? ¿Y quién los protege? En otro caso, la Fuerza Especial Naval del Pacífico y agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil capturaron a los tres tripulantes de una lancha tiburonera cuando navegaban a 120 millas náuticas del puerto de San José en el departamento de Escuintla. La PNC informó que capturaron a los tripulantes, a quienes identificaron como Carlos Giovanni Quijije Mero, de 38 años, Rafael Severiano Ploa Mansillo, de 42, y Julio Luis Rosado Benítez, de 43, todos de origen ecuatoriano. En la embarcación, transportaban 14 sacos que contenían 673 paquetes de cocaína. Los ecuatorianos viajaban de Sudamérica con posible rumbo a Guatemala o México para entregar la droga que luego sería trasladada hacia Estados Unidos.